Te dije que no me llames Lo importante es que no soy peligroso cuando me transformo con Ana Franco tuvo un accidente con el auto Sí, este es el secuestrador Tu oribio pa es de Toledo Y voy a necesitar más plata, ¿sabes? Quiero sacar a mamá de la cárcel Pidime disculpas pero no tengo mucho tiempo Tengo un hermano internado Tuvo un accidente y estamos buscando donadores de sangre El único que tenía esa sangre era mi papá Vengo a donar sangre para Franco Díaz Pujol Ni pienses que te vas a quedar con un banco Porque todo lo voy a quedar yo No sé, el médico dijo que vino uno de mis hermanos a donar sangre Papá no tuvo siete hijos, sino ocho ¿Quién es? Soy yo Y uno de los custodios lo sigo Corre, vos corre Te vas a hacer el ADN y vas a volver a la empresa No, no sé qué voy a hacer, Bruno No sé qué voy a hacer ni cuando salga de acá ¿Dónde lo tenés a Lucas? ¿Te llevo a algún lado? Gracias Así que siguen apareciendo más Díaz Pujol Hasta hermanos ocultos tenía, mirá vos, qué tremendo Sí, es un poco pesada la historia, un poco larga también Sí, 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 la verdad que sí No es, hablamos así, nos divertimos, pero es un poco más largo, ¿no? Sí, me imagino Ahora no entiendo muy bien, Leopoldo ¿Qué? ¿Qué cosa? No, que Leopoldo tenía otra mujer ¿Quién otra mujer? ¿No se lo dijo a nadie? ¿Encima tuvo un hijo? Sí, así fue ¿Pero él sabía o no sabía? Sí No sé, la verdad que es todo un poco confuso para mí también Che, se te ve muy experimentada con eso, ¿no? Sí, algo entiendo Son muy experta en esto ¿La cuchara no? ¿Qué sos? ¿Qué? Bartender ¿Sos bartender? Esto es lo mío, vas a ver que te va a gustar Qué bueno Te voy a preparar un trago bien explosivo Así como la bomba que le tiraste a tus hermanos hoy ¿No? Se te nota ¿Qué? ¿Qué sabés? Un poco ¿Cuál es tu historia? ¿Además de ser la hermana de Rebeca? Además de ser la hermana de Rebeca, sí Nada, vine a trabajar, como todo el mundo ¿A trabajar? ¿A preparar tragos? Además ¿Ah, sí? Sí ¿Solamente eso? ¿Qué haces? No De relaciones públicas trabajo A eso me dedico ¿Lo pruebo? ¡Probalo! ¡Ya! Antes de brindar, probalo ¿Te gusta? Está buenísimo Salud Bueno, brindemos Por nuestros objetivos en NYX Y por este momento Por este encuentro Sí No me dijiste nada igual ¿De qué? ¿De vos? ¿Qué viniste a hacer? ¿A preparar tragos? ¿Sos relacionista pública? No, ¿a qué viniste? ¿Qué querés te dirá? ¿Que vine para mirarte los ojos? ¿Y decirte lo lindo que sos? Si querés te lo digo No, no lo esperaba ¿No? ¿Solamente eso? Bueno, te lo estoy diciendo Me voy Si no terminaste el trago ¿Te vas? Nos vemos en NYX Igual, ¿no? Uno de estos días ¿De qué te reí? No, 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 está bien Está bien Que sea casual así como ahora, ¿no? ¿Casual? Sí ¿O no? ¿Vos creés que fue casual? No creo ¿Te puedo dar una cosa? ¿Qué? ¿Un beso? ¿No te vas a enojar? No, un beso todavía no Estás de tu auto Te estás jodiendo No ¿Qué fuiste vos? Tengo algunas técnicas ¿Sí? Un poco rebuscadas Pero tenía muchas ganas de estar con vos De mirarte a los ojos De tomar algo Quizá mañana tengo ganas de algo más Y... Lo vemos mañana, ¿no? ¿Qué pensás? Un montón de cosas Mira, yo también ¿Sí? Chao Chao No puedo creer que huele descrédito a este pelotudo Lo de la sangre es una prueba indiscutible, Andrés Ahora a mí me cierran un montón de cosas Lo de la sangre puede ser una coincidencia, Bruno No me rompa las pelotas Estás haciendo todo esto para cagarme la vida a mí ¿Vos te crees que sos el centro del universo, boludo? Estamos nosotros también Tenés razón, también están ustedes Sobre todo estás vos Que con tal de haberme hecho mierda a mí Sos capaz de alearte con cualquiera ¿Tan importante te crees que sos? Ah, no, perdón, 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 perdón ¿Estás tratando de recuperar tu hermanito gemelo perdido? Cortala, Andrés No, para eso lo que hacés es usar la ropa de Pedro Cortala, Andrés, tenemos un hermano más Aceptalo, si no que lo diga un ADN Me calienta un huevo el ADN No me importa una mierda el ADN Lo que diga, lo que diga El ADN, la sangre, cualquier cosa Lucas Moreno no es mi hermano Que te quede claro Me importa un carajo el ADN Está acá para dividirlos a nosotros Para quedarse con nuestra fortuna ¿Qué dijiste? ¿Lucas es hermano de ustedes? Sí Sí, eso parece, sí Buenas noches Buen provecho Gracias, ¿de dónde venís? Ay, no tengo 15 años Disculpame ¿Comiste? No, ahora me voy a preparar algo Perdón ¡Epa! Ah, no, vos me estás pidiendo dinero a mí Y resulta que tenés un montón de joyas Ay, por favor Te estás comprando joyas Son falsas No parece No me estoy comprando joyas Son falsas Si te digo que son falsas Creé Como el primo Roberto Sí, como el primo Roberto Estás estafando como él Con joyas truchas ¿Cómo le haces esa cara de sorprendida, Rebeca? Sí, reí Por lo menos un poco Pero te estás dedicando A ese mismo negocio de mierda Bueno, necesito plata Necesito pagar coimas Jueces, abogados Si no me la das Se las tengo que conseguir yo De alguna manera, ¿no es cierto? No me rompes las bolas Con ese tema ¿Por qué te vas a cagar? Ese era tu secreto, ¿no? ¿No sos un día espujol? ¿Eh? Contéstame ¿Sos un día espujol? Pará, pará, cálmate No, no me calmo una mierda ¡No me calmo una mierda! Que tenías un plan todo armado, ¿no? Es así Te tenías un plan todo armado Y no me lo pensabas decir Ahora, ¿por qué? Ana, no te tengo un plan ¿Qué tengo que pensar yo? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que me usaste? No te usé Es así, me usaste ¿Pero para qué? ¿Para qué te voy a usar? No sé ¿Sabes que no sé? Y me pregunto eso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? Ana, no te podía decir nada No me podía decir nada ¿Por qué no? Es que no te podía decir nada No se suponía que teníamos que confiar En nosotros dos, nada más Ya sé que te lo tendría que haber dicho Ya lo sé No me lo dijiste Me dijiste un montón de cosas más Pero eso Eso No me lo dijiste Ana, mirá Hay una explicación Yo sé que es difícil ¿No hay razón? Es difícil No digas eso No digas eso No digas eso Lo único que quería era plata Poder Y yo en tu plan No te servía ¿No? Es eso No te servía No tenías que correr Del plan Ya no era útil No sé para qué me usaste igual Pero no te serviría más ¿No? No Ah, yo te amo Y eso te lo tengo que creer Ahora Sí Y ahora Eso es lo peor que me pasó en la vida ¿Quién? Soy yo Qué olfato que tenés, ¿eh? Justo para ducharnos juntos ¿Ve? No, no vine a eso ¿Qué te pasa? Estoy muy enojada ¿Y me tengo que preocupar por eso? No sé Como quieras Ah Me interesa que lo sepas Soltame O grito ¿Y? Y se enteran todos en esta casa ¿Y de qué se van a enterar Que entraste a la habitación de Lisandro? Del tío Lisandro Salí ¿Entraste a tu marido internado? Ay, salí Te estoy hablando en sitio Soltame Bueno, bueno, bueno ¿Qué te carajo te pasa? ¿Cómo querés que esté Después de cómo trataste a mi amigo? ¿Tu amigo? Sí Los abogados no son amigos de nadie Que te quede claro Son todos delincuentes Corruptos Seguro que tampoco te acordás Qué día es hoy, ¿no? No Qué día es hoy Güey, vení Hoy es el día de nuestro aniversario Festejemos Vení 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 Pará Pará No, vamos a festejar acá ¿Dónde? No sé Donde vos quieras Al cine Pero fuera ¿Quiere al cine? Ay, me vas a llevar al cine ¿Y sí? Ay, me encantaría ¿Qué te gustaría ver? Una de princesas Ay, ¿podés ser una de princesas? Anda, cuida a tu marido, sucia Dejate de joder Te voy a cagar, hijo de puta Al jefe le gusta filmarse Mientras ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Ay, me encantaría No, no, no. ¿Por qué no te vas a dormir? Me encanta tomar un tecito antes de acostarme. Te va a cambiar el humor. Sí. Creo que sí, ¿sabes? Me va a cambiar el humor. Tenés razón. Sí. Con el señor Huertas, por favor. Ah, ¿qué tal? Sí, por casualidad usted compró un anillo, una joya. ¡Tadén! ¡Uy! Vienen con un mal de estas flores. Hola. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No te parece que hay cosas que me tendrías que haber contado? ¿Qué cosas? Que Lucas era hijo de Leopoldo. Sabías. ¡Oh! ¿Qué? ¿Puedo pasar? ¿Me vas a tener... Pasá, pasá, pasá. Gracias. Bueno. Sí, yo algo sabía, Gaby. Algo sabía. Pero no te podía contar. No, todo sabías. Y no pudiste confiar en mí. No, no es cuestión de confiar. Claro que confía en vos. A ver, ¿vos no hubieses hecho lo mismo por tu amiga? Pensále un segundito. ¿Podrías... hubieses hecho lo mismo? Sí, puede ser. Bueno, dejémoslo ahí. Está bien. Sí, dejémoslo ahí. Es la mejor idea del día. Dejémoslo ahí. No nos peleemos por estos dos. Que se arreglen solos. No, nosotros no. Bueno, la vas a tener que remar, ¿eh? ¿Remar? Sí. Cristian Remo Castro. ¿Lo llamamos? ¿Sabías? Yo viví en España. Era torero. Remete, me decían. ¿Remete? Sí, era torero. Y cuando era adolescente era tín torero. ¿No sirve esto para remarla? Artificiales. Claro. Sí, pero duran más. Bien, gracias. Pero un par de puntitos sumé. Bueno, un par de puntitos. ¿Y hasta cuánto tengo que llegar? Hasta diez. Hasta diez es mucho. Hola. ¿Por qué no me dijiste que Lucas era un diez pujol? ¿A vos te lo dijo? No. ¿A vos te lo dijo? No, Ana, no lo sabía. No, no, yo no lo sabía. Ana, yo no tenía que decirle. Andate. Ana. Pará, pará. Andate, por favor. Bueno, está bien, está bien. Dejá. Chao. Después lo veo. Cualquiera, Ana, cualquiera. ¿Cualquiera qué? ¿Cualquiera qué? ¿Qué lo vas a defender ahora? Mira, no lo estás defendiendo, loco. Es el amigo. Loco, no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. En mí tampoco. Ana, yo te banqué toda la vida. Cualquier cosa estás diciendo. Sí, ya veo cómo me bancás. ¿Lo sabías, no? Te estoy diciendo que no. No lo sabía. A ver, cuando vos te fuiste a Salto de Piedra con Lucas, ¿quién te cubrió con Andrés? Yo. Bueno, él hace lo mismo porque es el amigo. No me lo va a venir a decir a mí, ni menos a vos. Andate. Andate, no necesito ni de vos, ni de Lucas, ni de nadie. Andate. Bueno, dale, listo. Mañana me voy. Está siendo muy injusta, Ana. Perfecto. Perfecto. Me voy mañana. Espectacular. La verdad que es la única tradición decente que tiene esta empresa y esta familia. Sí, pero ¿sabés qué? Esta fue una idea de tu padre por pura demagogia. No está bien eso de mezclar los clientes con los operarios. No está bien. Bueno, pero nuestros clientes esperan que hagamos algo. Rebeca, digo, perdón, como todos los años. No lo sé. La verdad que no lo sé si lo esperan este año porque han pasado muchas cosas. Bueno, no es que están seguras. Recibimos varios llamados. Bueno, si para papá era importante el aniversario, por alguna buena razón sería. ¿O no? Pero ya no está tu papá. No sé, no me parece una buena idea. Va a traer muchos recuerdos. Bueno, es en su memoria, Rebeca, ¿sabés? Y por su memoria, él impuso esta tradición y la vamos a seguir haciendo. Permiso. Yo no pienso bajar. Me parece una vulgaridad. Rebeca, te lo pido, por favor. Está todo organizado, tenés que ir. Nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Ustedes quiénes? Nosotros, mis hermanos y yo. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, mi papá nos traía cuando éramos chicos. Qué sé yo, no nos... No, no, ¿qué? ¿Me vas a contar la historia de cómo amaron la empresa? Por favor. Te pido, por favor, Rebeca, no te buras cínica conmigo. No hace falta. Aunque debo reconocerte que Andrés sí, así ha aprendido a querer la empresa, como así mismo. Se pusieron de acuerdo los hermanitos. Fíjate vos cómo se unen, a veces. ¿Qué te pasa? Ya te dije lo que me pasa. La verdad es que yo no creo que sea por el evento. Porque a vos te encantan los eventos. ¿Hace falta que te diga lo que me pasa? Sí, hace falta que me diga lo que te pasa. Me molestó mucho lo que hiciste. Que te pongas del lado de Lucas Moreno, así, con tanta facilidad. Le vas a compartir todo lo nuestro, como si nada. Es de él también. Yo no voy a quedarme con nada que no me corresponda. Y yo pienso lo mismo que vos, somos iguales. Yo tampoco me quiero quedar con nada que no sea para mí, que no me corresponda. Pero ¿sabés una cosa? Tu tío y tus hermanos, que disfruten muchísimo del evento, del cóctel, ya están ahí abajo. No piensan igual, ¿eh? ¿Sabés qué? Cada vez te entiendo menos. Porque si vos querés que nosotros vayamos en contra de Lisandro y de Andrea, necesitamos gente de nuestro lado. Bueno, así Lucas va a estar de nuestro lado. No sacas tus piscos dedos de ahí. Bueno, perdón, es que hoy la rompés con esta torta húngara, se ve tan rica. Sí, bueno, todo sea por el aumento de sueldo, ¿no? Bueno, abajo está todo listo, podemos bajar cuando querramos. Buenísimo. Así que esta es la famosa torta húngara. Sí, no tengo que le cortar a ver cómo se pone, el couscous, le tocás el... Sí, 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 es que no me gusta que me estén picoteando la torta. ¿Pero cómo fue que dijiste piscos dedos? Piscos dedos, todo lo sucio. Me imagino que si te la pidió la mismísima Rebeca debe estar exquisita, ¿no? Sí. Mayra, no me haces un favor, llamá a la florcita que están llegando los clientes, así me da una mano. Ah, bien, sí. Permiso, Soña. Ahí voy, ya voy. Ya voy. Ya voy, ¿sabés cómo te va a quedar la torta húngara vos? Espero que aumento, me van a dar a mí. La voy a decorar, te va a quedar tina. Ah, vas a ver cómo se van a chupar los dedos todos. Otro. Mirá, ahí está. Un festejo. ¿Todo bien? ¿Por qué no? Seguís enojada conmigo, entonces. ¿Y vos seguís defendiendo a la gente de afuera? Uy, loco, qué densa. No, esperaba un cambio de actitud, algo, Ana. Yo también esperaba algo de tu parte. Bueno, espera tranquila, dale. Seguí así, ¿eh? Beso. Señores, se acabó la fiesta para ustedes, ¿eh? Llamaron de ElectroTix. Hay que arreglar algunas cositas, hay unos problemitas con la línea que estamos fabricando. Pero... Pero estaban tan contentos. Estaban, tesoro, ya no están más. Vamos a trabajar, hay que hacer unos diseños nuevos. ¿A mí me voy a necesitar, Rebeca? Eh, no, no, vos podés seguir en esta fiesta, en esta falta de respeto a la memoria de Leopoldo. Me sorprende, de una chica bien como vos. De vos no me sorprende, para nada. Mi amor, tenés que cuidarte un poco más, mi vida. Primero lo del disparo, ahora la gente en el auto. Por favor, tranquila. Me siento bien, mi amor. Me voy a dar una ducha y me voy a ir para la empresa. ¿Qué? ¿Vos me vas a acompañar? ¿Cómo que te vas a la empresa? Sí. Escúchame, el médico te dijo que tenés que hacer reposo. Julia. Te haría la alta para que estés en tu casa, no para que te vayas por ahí. Ya te dije, es el aniversario de la planta, quiero estar... Y además me acabo de enterar de que Lucas es mi hermano y me salvó la vida. ¿Te parece poco motivo para ir? Bueno, él será tu hermano, pero yo soy tu mujer. Y te lo estoy pidiendo bien. Te tenés que quedar acá y tenés que descansar. Eso te estoy diciendo. Hablame bien, Julia. ¿Qué te pasa, Lucas? Ay, mi amor. ¿Qué pasa, Frankie? Te estoy cuidando, mi vida. ¿No te das cuenta? Sí, me doy cuenta. ¿Y qué? ¿No te gusta? ¿Eh? Lo estoy diciendo por tu bien, mi amor. ¡Buen día, sobrino! Verte en casa de nuevo. Hola, ¿no? Muy bien. Estás haciendo las cosas bien, como corresponde, a lo de tu maridito. Muy bien. Bueno, viste, al final estoy haciendo todo lo que me pediste. Me parece que me merezco un premio. Puede ser. ¿Ya pensaste en algo? ¡Ah, bueno! ¿Qué tenés llave de la casa también ahora, Yamir? Ah, entro, me la dieron entro, señor. Usted me pidió que venga por la camioneta, si la tengo en la puerta. Bueno, vamos. No, 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 yo me tengo que hacer el trámite primero que me pidió también y después voy para allá. Bueno. Buen día. Adiós. ¿Cómo estás, Yamir? Bien. Bien. Sí. ¿Te acordás los videítos que me dijiste el otro día? ¿Están en la caja fuerte? ¿Te parece hablar de eso ahora acá? No hay nadie. Che, qué avispadas que tenemos que traer estas tortas. Si no, con este cáter nos van a matar de hambre. Sí, se nota que no están nada bien las finanzas de esta empresa. Mirá lo que son estos angustitos embalsamados, parece. La verdad que bajó mucho el nivel, ¿eh? Sí, tremendo. Bueno, pues no se preocupen, porque con la torta que hizo Mayra, como es húngara, da internacional y eso te le va. Escuchame, la una internacional, ¿por qué no la cortás y la vas sirviendo? No, 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 tenemos que esperar a Mayra, porque está con Iván y con Fuchile con el tema este de Electrolix, así que ya bajan, todavía no la cortan. Igual yo estoy en la zona. Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué no la vamos comiendo un poquito? De la esquina, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo está. Falta un poco de soluciones este cabotero, ¿no? Espera un segundo. ¿Eh? ¿Qué haces, Díaz Pujol? Menos mal que nunca te suspendí, Luquita, ¿no? Si no me quedé, ¿qué revancha te hubieras tomado? No pasa nada, no soy así. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque te preocupabas tanto con esta familia, tu familia, va. Sí, igual no quiero hablar de eso. Bueno, pero tus ausencias, ahora me explico un montón. Después de seguir tuteando, ¿no? Sí, Valencia, sí. Sí, Valencia, pero capaz que estás subido a la loma. No, 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 ninguna loma. ¿La viste, Flor, cómo está? No. Yo sí. Si no pasa algo hoy, pígame el postre, pígame. No, 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 no. ¿Estás bien? No. ¿No? Era mi ex. Y no... ¿Te hizo algo? Me iba a pedirme plata porque nosotros nos separamos, justamente porque era una persona violenta y... ¿Es sólido? No. Bueno, ¿quieres que vayamos a tomar algo? ¿Eh? Dale. Dale, dale. Tranquilo. Gracias. Sí, que le fui a volar a la lente, por eso. ¿Qué haces, viejo? Bien, bien. Che, te dije que no me llames hasta ahora. Sí, sí, sí. No te hagas problema. Yo apenas tengo algo, te llamo, ¿sí? Dale. Chao. Estoy tan orgulloso de vos, Yamir, tan orgulloso, la verdad, que hayas logrado tener las llaves de la casa, compartir un buen whisky. ¿Eh? Estaba tomando un descanso. ¿Y si te cansás primero para después tomar el descanso? Estaría buenísimo. Sí, el trámite que usted me pidió que haga, ya lo hice. Ah. Cadete caro, Silvio, hay. No tan caro, no se crea. ¿No? No. Uf, este reloj debe salir. ¿Cuánto? Yo te digo, mirá. No sé, caro. Este reloj es trucho. No, me jodas. Trucho, no te puedo creer. Sí, es trucho. Bueno, usted piense lo que quiera, reloj es trucho. Hablando de tiempo y de relojes, yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a supervisar, la seguridad de Nix, así que con el permiso... Me encanta esa actitud, me encanta, me encanta. Bien, bien, Yamir, bien. Gómez. Sí, Pujol. Oíme, haceme un seguimiento al auto de Yamir. Las 24 horas. Lo de este pibe no lo puedo creer, sinceramente. No lo puedo creer. Encima tenemos que soportar que se crea uno de los muertos. Eso no de ustedes. No lo estoy defendiendo, pero eso no de ustedes. Ana, no está ni cerca. Vení. No, 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 Andrés. No pasa nada. No está ni a ver. No pasa nada. Lucas, Lucas, acá, acá. Para vos. ¿Brendis? Sí, vamos a hacer un brindis. Le vas a dar la bienvenida a Lucas. No, no, no hace falta. Hace falta, sí, claro. ¿Vos son la nueva adquisición de Moreno? ¿Moreno? Sí. Pensé que me estaba llevando un día a espujol, mirá. ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo? Salud, salud, salud. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, Lucas. Fue un accidente, te pido mis disculpas. Ey, ey. Fue un accidente. Toma, 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 toma. No soy un imbécil. Fue un accidente. No soy un imbécil. Fue un accidente. Supongo que me crees, fue un accidente. Basta, basta. Bueno, Iván, cortamos un ratito, vamos abajo, ¿eh? Que está la torta de Mayra y podemos ir a disfrutar un poco todos. Iván, me estás escuchando. ¿Qué? ¿Qué pasa, Weinstein? ¿Qué pasa? Te estoy diciendo que podemos cortar un rato y ir abajo a un rato a disfrutar. Sí, ahora voy, ahora voy. Podés irte. Ey. Che, no tenés vergüenza. Un poquito de dignidad. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? Un poco de respeto. Adelante, tus compañeros de trabajo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Weinstein, vení acá, Weinstein. ¿Qué estás? ¿Qué haces? ¿Qué pensaste? Pero pensó que no... No, no. Bueno, fue un poquito confuso también, madre que se va a decir. ¡Ey! Ah, me viniste a ver. En realidad lo vine a ver a Lucas, pero me encanta encontrarte. Me encantaría decir lo mismo, pero la verdad, no me sale. ¿Qué pasa, estás enojada? ¿Me estás echando la culpa por lo de Lucas? ¿Me estás culpando por lo de Lucas? No, un poco enojada estoy, pero la verdad es porque estoy re mal que estoy peleada con Ana. Y fue todo por defenderte a vos. Por defenderme de una injusticia. Es que muy bien que me defiendan de justicia porque vos sos una superheroína. Sos la mujer maravilla. ¿De qué estás hablando? ¿No ves a esa estrellita? Que además sos una mujer maravillosa. Sí, pero ¿el garrón que se lo comió yo? Bueno, escupilo, vomitalo, Gaby, devolvélo. Nosotros no tenemos que comernos garrón. El garrón que se lo coman ellos por ocultarse cosas. Sí. ¿O no? Sí. Nosotros no tenemos nada que ocultarnos. ¿No? No. Entonces dejémonos de joder. Sí. Dejémonos de nuestra vida y que yo viva en la suya. Sí, basta. Estoy harta de estar peleada con Ana. Estoy harta. Me quedé re mal. ¿Y conmigo? ¿Qué? Estar peleada conmigo. ¿No te tiene mal? ¿Vos no tenés más paciencia? ¿Qué? Bueno, tampoco se abuse, ¿eh? ¿No? Bueno, abúse sí, si quiere. ¿Acá? Sí, sí, acá. ¿Sí? Sí, acá. Una porción de tarta aún... Sí. Está buenísima, ¿eh? Tarta húngara. ¿Alguien quiere por aquí? ¿No? Ok. Acá, acá, Flor, acá. Qué linda esa trencita que tenés. Hace rato que no hablamos vos y yo, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Y Mayra? Y Mayra se quedó arriba. Tenía para rato, así que me pidió que yo vaya repartiendo un poco la torta. Oye, que Rebeca los engrampó a todos y lo lindo, ¿no? Sí, así parece. Dame eso. ¿Pas? Traidora. Pero, Isabel, enchufando el celular. Sí, en las de piedra ruso, ¿no? Qué gualango, qué... Yo solamente describo lo que vi, Mayra. Estoy escribiendo lo que vi. Entonces, si sabes qué tienes que hacer, tienes que poner anteojos, porque tienes la retina totalmente disociada. Oye, queso rongo, perdón, perdón. ¡Ah, eh! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué sorongo le pusiste a la torta? ¿Qué? Esta es la receta húngara, es una... ¿Qué? Mayra, no sé si lo que tienes. Eso pudo tomar una torta en paz en esta empresa. No, de verdad, es impasable, de verdad, ¿eh? ¿Pero qué está pasando con mi torta? No sé, Mayra. ¿Sabés qué? Sacar ya esta torta de circulación. ¿Los querés intoxicar a todas? ¿Estás loca? A todos, Flor. Yo también me envenené. ¿Cómo les voy a querer intoxicar, por favor? Pero si la hice con tanto... ¿Pero qué tiene? ¡Samir! ¡Traidor, hijo de puta! ¡Me estás cagando con el gitano Heredia! ¡Vendido! ¡Cuánto te garpa, hijo de puta! ¿Qué la tiene más grande que yo? ¡Ela tiene más grande que yo! ¡Vendido, hijo de mil puta! ¡Basura, mierda! ¡Vendido, hijo de puta! ¡Ay, cuánta hita! ¡Tío! 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 ¿Se puede? Se puede, se puede. Andrés me parece uno de esos tipos, viste, que no se bancan tener al lado a otros hombres como lo son. ¡Facheros, inteligentes, doctores, ¿no? ¿Por mí lo decís? Sí, por mí lo decís. Es un piropo. Tres. Tres, es verdad. No me conocés tanto para decirme tres piropos, ¿no? ¿Puedo? Pero tengo un ojo. ¿Sí? Es agresivo, no me digas que no. Tengo que armar igual ojo. Ah, no, no defiendas. No, no, no. ¿Tú qué no? Permés. Tenía un zambichito. ¿Tomas? Ah, sí. Creo que es un poco de rígido. Me lo tomo. Esperá, espera, que te manches. Perdón, interrumpo. Ah, perdón, no, no, no. Está bien. Mi hermano. Un digno día. Decime que me vendiste. Mirá, nena, considerate indemnizada con el Díaz Pujol. ¿Te gustó, no? Mamá sigue en cana y a vos lo único que te interesa es lo que hago, dejo de hacer. No, yo quiero que te vayas, porque no te voy a aguantar como un parásito por el resto de mi vida. Dame la plata y me voy. Damela. ¿Sabes que me estás cansando, pendeja? ¿Qué mierda te pasa? O tengo que empezar a pensar que mamá cierra la boca para cubrirte a vos. Ay, 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 esa estupidez ya me la dijiste. ¿Me estás acusando? No, todavía no, no te preocupes, no te estoy acusando. Quiero llegar a la verdad, nada más. Quiero saber realmente qué le pasó a Raúl Ferrari. Si alguien lo mató, quiero saber quién fue. Una nueva obsesión. ¿Ahora se te metió esta en la cabeza? Quiero que todo Santa María se entere que mamá es inocente. Quiero que quede en libertad. Mirá que... Que quiero que te vayas, porque empezás a revolver el pasado y lo único que haces es decir estupideces. ¿Sabés? No, no me voy a ir. Dame la plata. Miranda, vos desaparecés. Yo te doy mi palabra que a fin de mes tenés toda la guita que quieras en tu cuenta. Tu palabra sabe dónde me la paso. No, no me voy a ir. No, no me voy a ir. Gracias. Gracias por venir. Me tuve que escapar de Julio. Casi no me ha dejado venir. Sí, yo también, Andrés. Pero bueno, ya tuvimos bastante por hoy, ¿no? Dale tiempo. Gracias, Lucas. Gracias por salvarme la vida. En serio. Franco, yo siempre tuve... Bueno, lo sabés. Una buena relación con vos. Yo siempre sentí una conexión especial, como si nos conociéramos de antes. Bruno. Lucas. Hola, Bruno. Pensé que estaban peleados. Franco estaba un poco enojado por lo de Rebeca, pero yo la verdad es que prefiero dejar eso a un costado hoy. Yo también. Hay cosas más importantes. Bueno. Quiero agradecerles por... Bueno, por salvarme la vida y... Le damos por venir. Bien, bueno, hagamos un brindis por eso. No se podemos brindar por esta familia, para que empiece a vivir de una manera distinta. Y por Lucas. Bienvenido a la familia, Lucas. Bienvenido. Qué linda escena. Se los ve muy bien. Es una pena que no esté papá para vernos. Pará un poco, Andrés, por favor. Vos me pedís que paré un poco, justo vos, que no fuiste capaz de avisarme. ¿Por qué no dejás de comportarte como un chico malcriado? Ya tuvimos suficiente, Andrés. Madurá un poco, por favor. Qué adulto se te escucha a vos. Hagamos una cosa, hagamos un brindis. Por el poco tiempo que te queda en esta familia, Lucas Moreno. Salud. Rico vino. Se los ven muy bien juntos, chicos. No lo vas a aceptar nunca. Peor para él. Sigamos. Bueno. Ay, qué pedazo de turro. Ah, mira vos. Señora. ¿Qué haces, Gladys? ¿Me querés matar de un susto, querida? Es que le llevó un sobre. ¿Qué sobre? Ah, no, no, no. Estos son cuentas. Esto se lo da mi marido. Yo no quiero tocar estas cosas. Se lo da mi marido, por favor, Gladys, cuando venga. Bueno, disculpe. Cierre la puerta. Disculpe, no va a volver a pasar. Muy bien. Ah, tenés otros videos también. Mirá vos, la colección entera. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué? Ay, qué rico. Sabes que no es un buen mandante. Lejos después de venir. ¿En serio? Y sí. Mejor. Bueno, te cuento. Me gusta el peligro. Me gusta elmente caliente el peligro. Eso es lo que me importa. Me caliente mucho. Sí. Pero debe estar en el 6. Ya no sé cuánto tiempo tenemos. Mejor, mejor. Hola. Me gusta, sí. ¿Qué tal? Bien. Qué bueno, me alegro. Bajás, yo tengo que seguir trabajando. Llámame a donde quieras. No puedo llevarte a ningún lugar. Bueno, podría, en este momento, por lo menos. Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero al menos está bien. Mirá el tono de vos, Candice. Parecido tú y ya hablamos. Sí. Ya hablamos igual. ¿La verdad es que hablamos? Yo no estoy pasando por un gran momento de mi vida. No creo ser buena compañía. ¿Sabés? Vos me parecés que estás quedando en un lugar común, común, con mayúsculas, pero no importa, te barco. Ah, cierto, que vos sos única. ¿No? Vos sos... Sí. ¿Algo así? Distinta. Distinta, esa es la palabra. Sí. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué, qué? Un minuto. No nos va a dar un minuto, nada más. No me hizo nada, no me hizo nada. No, está bien. Pensé que... Permiso. Hola, Cheno. Te habla Bruno Díaz Pujol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya no tengo una pregunta. ¿Vos seguís trabajando en el diario? Bien, voy a necesitar que me hagas un favor. Estoy buscando una información sobre una muerte en Santa María, hace ocho años atrás. Un tal Raúl Ferrari. Sí, acusaron a su mujer. Oye, no se acerco, deja de tomar, además el vino no te va a sacar la mancha de la boca. A lo mejor me saca la mancha en el corazón que me pusiste vos, ¿no? Pero otra vez con lo mismo, estaba deyufando el celular. A ver, eso ya me lo dijiste, yo no te creo. ¿Qué te importa lo que pienso yo al fin de cuentas? A ver, decí. Mira, ¿sabes qué? Soy una mujer decente. Y no me gusta que la gente ande pensando por ahí que ando de visitante debajo de los escritorios, ¿sabes? ¿Te vas a una pregunta? ¿Qué? ¿Vos estabas o no estabas abajo del escritorio de Iván? ¡Ay, pero! ¿Estabas o no estabas abajo del escritorio de Iván? Estaba enyufando el celular. Y deja de tomar que te vas a terminar borallo perdido. Yo ya estoy perdido, querida. No sé ni quién son, ni de dónde venís, ni a dónde vas. Ese, ese es un letra de un canción de un caída. ¿Qué? Ese es un letra de un canción de un caída. Ah, sí, cantámela. Chomera. Salvador, pero espera. Qué atorranta la húngara, ¿no? Así que se te metió debajo del escritorio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te pones celoso? Si querés, el lugar para vos también. Oíme, te metí aquí para que laburaras, no para que boludees con la húngara. Quédate tranquilo que sé lo que te vas a hacer. ¿Estás laburando o qué novedades tenías? No es fácil, la oficina está llena de estúpidos. ¿Por qué, Lisandro? ¿No serás vos, el estúpido? Tómatela. Tómatela. ¿Hola? Lisandro, soy Vicky Robledo, la novia de Lucas. Necesito hablar con usted, urgente. ¿A mí, para qué? Yo sé todo lo que Teoribio estuvo haciendo durante todos estos años. Si usted me promete protección, yo le juro que le cuento todo. Bueno, adelantame algo. No, no. No, ahora no puedo. No puedo, él me está persiguiendo, me quiere matar. Mirá, pendeja, yo no soy mejor que Teoribio, así que tráeme buena información. Donor, le prometo que no se va a arrepentir. Andrés, hablemos. No, no tengo nada que hablar. Yo sí, por favor, terminemos con esto. Es una pendejada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Hasta que desaparezcas de acá y te des cuenta que nunca tendrías que haber venido. Pero él no pudo renunciar a lo que soy, es lo que pasa, es la realidad. Vos no sos uno de nosotros y no lo vas a ser nunca, ¿sí? Me importa un carajo lo del ADN. Estás acá para cagarnos la vida, así que te recomiendo que te vayas por acá. No quiero darle la vida a nadie, Andrés, quiero paz. ¡Paz! ¡Paz! Vos hablaste de paz, que viniste acá a cagarme la vida a mí, a mi viejo, a mis hermanos, incluso a Ana. Tiene que ver mi mamá, a ver. Seguramente era una reventada cualquiera que le quería sacar a mi viejo. No te metas con mi viejo, no te metas con mi viejo. ¿Qué haces? ¡Ve que tenés sangre de traidor! ¡Ve que sos un traidor! ¡Ve! ¡Mierda que se me cagó! ¡Luca! ¡Luca, Luca, Luca, espera! ¡Para, para, para! Por favor, sepárate, sepárate. Mejor para vos, sepárate, para. ¡Para, para, para! ¡Luca! ¿Tanto te cuesta aceptar otro día? ¡No te metas Miranda en esto, que es una historia vieja! Bueno, más viejo que la gran revelación, disculpame, ¿no? No, 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 tranquilizate, tranquilizate. Ya está, ya está, tranquilizate. Ahora dos hombres pidiéndose por una mujer, si eso no es viejo, disculpame. ¿Te ayudan algo, ingresado? No, estoy bien. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Quién puede llegar a ser la afortunada? Porque yo conozco... André, ¿qué... Bruno. Rebeca, necesito preguntarme algo. Epa, sí, qué seriedad. ¿Qué pasó? Nada, recién te escuché discutir con Miranda. Qué mal que está eso. No se escuchan conversaciones ajenas. Sí, ya lo sé, pero bueno, no pude evitar escuchar que mencionaban a un tal Ferrari. Sí. Que murió ahogado hace ocho años en Santa María, en tu ciudad. Sí, mi padrastro. Pero pasó hace muchísimo tiempo, así que no tiene importancia. ¿Pero cómo que no tiene importancia? ¿Tu mamá no está presa por esa muerte? Yo preferiría no hablar de eso, ¿sí? Disculpame, Rebeca. No, eh... Sí, no, disculpame, Rebeca. Tu hermana, ¿qué estaba insinuando? Estupideces. Ya la vas a conocer a Miranda. Bueno, supongo que te bastó. Ver el ridículo que hizo en el evento, ¿no? Rebeca, mírate a mí, Rebeca. ¿Qué querés saber? ¿Qué tenés que ver vos con esa muerte? No, 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 no ¿Qué vas a hacer, Lisandro? ¿Dejar que explote y quedarte sin información? ¿O tratar de salvarla y arriesgarte a volar en pedazos con ella? La reputa madre que te parió, Torino. Vos no sos uno de nosotros y no lo vas a hacer nunca, ¿sí? Vos hablas de paz, que viniste acá a cagarme la vida a mí, a mi viejo, a mis hermanos, incluso a Ana. Lucas, ¿está bien? Vení a Garbarino y llévate todo tu mundo con vos. Lo último en netbooks y notebooks, la mayor variedad y los mejores precios, solo en Garbarino. El futuro está en Garbarino. El coctel aniversario salió bastante bien, ¿no? Un momento emotivo, si no hubo, ¿no? Sí, tuvimos una escenita romántica también, ahí con Lucas Moreno. No, perdón, con Lucas Díaz Pujol. Moreno. A todo esto, Lucas, ¿no estaba detrás tuyo? Perdóname, arriesgito, ¿no? ¿Qué hacés vos acá? Yo lo invité. ¿Escapaste de la bomba? No. Sí, 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 Lisandro me pudo salvar. No. No, para, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? Ah. ¿Y esto? ¿Y esto, nena? Pará, 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 pará. ¿Y esto? Pará, 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 déjame que te explique, pará. ¡Perra, perra! Es el amor que sentís por mí, ¿eso te da miedo? ¿Es eso? Si yo lo veo cuando estamos juntos, eso es sincera. Yo vi cómo agarraste a ese bebé. Eso es transparente, Ana. ¿Qué dijiste? ¿Hablaste del momento en el que agarré el bebé en mis brazos? ¿O no estabas ahí? Quiero que te cases conmigo. No, no estás hablando en serio. Sí. Sí, estoy hablando en serio. No, no. Buen día, señoritas. Buen día. Buen día. Bueno, yo voy a buscar el bebé, ¿vale? Dale. ¿A dónde vas? Ya no llamé esa noche. ¿Qué? ¿Tu seno se mueva nadie? No la hagan más difícil. ¿Qué es ti? No, no, no. Dale, caminá. Ven acá allá. Ven, tranquilo. Tranquila. Caminá, caminá. Tranquila. Tranquila. ¡Voy a tu lugar! Volve a tu lugar. Tranquilo. Tienen a todos encerrados. Parecía que tomaron a Ana de Rehen. Voy para allá. Necesito verla. Déjame verla, por favor. Quiero que estos imbéciles te parten como sabrosos. Ya tenés la guita que querías. Soltá la piba, Nathre. Libérame la salida. Bueno, soltále y me hago cargo. Libérame la salida y después la sueldo. ¿Cuál? No, no. Yo también te parten como sabrosos. 追 un monte�, así queت 있습니다. Ay, voy a tu lugar. Ay, voy a tu lugar. P ended up bullseys. stehen en elrzyma. morrese, Así que ja se llevó en el futuro. Gracias por ver el video.